Gracias a todos los que estáis aquí sentados y otros muchos que han llenado las salas durante esta primera edición del festival, habéis tenido la potestad para elegir qué es lo que más os ha gustado. Y según vuestros votos, el Premio del Público al Mejor Corto Metrague Nocturna 2013 es para... ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 y no la actriz, pero voy a hacer esto de ella en los Estados Unidos. Le sentí a un mensaje en Facebook hoy y le conté a ella, y ella es muy real, así que muchas gracias. Lo increíble. El premio nocturno al mejor guión es para Charlo Grubino Corrales, que es el premio nacional de todo el mundo en los Estados Unidos. Bueno, pues vamos terminando esta entrega de premios, con los dos calardones más reconocidos de la sección oficial fantástica de este festival. Se decía que habían hecho el éxito sueco, pero el jurado de Nocturna ha creído que la película era mucho más. El premio Nocturna al mejor director es para Sony a una y con mi guión por Wiser. Un grupo de jóvenes pasa un fin de semana de vacaciones en una cabaña, en los bastos bosques suecos. No cuentan con que bajo las tablas el suelo les sea un mal de los mútuos pasados de España. Para terminar esta entrega, el premio más importante del festival, el premio Nocturna al mejor película oficial fantástica, es para Wiser, dirigida por Sony a una y con mi guión. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias a nuestros días! Se siente fantástico, ¿verdad, Tommi? Sí, me woke up this morning early, we're shooting our next flick Riding the Woods, you can see the house back here and I got a text from you, Tommi telling me to check the email and we won three awards which is insane, really It's fantastic. What awards did we win? Special effects, best film, best director I mean... That's crazy. Special effects was something... I mean, we thought we had a shot at it Yeah, yeah, but the others was crazy I mean, we won against Mr. Snipes That's insane, man Yeah, I really want to see that movie And the other movies as well I saw some trailers from the other films and I mean they all look really good, so It's a real honor to win those kind of prizes Thanks again, guys, and hopefully we'll see you on the next festival with this movie we're shooting right now So, yeah, that's it Take care, thank you so much, guys Have a great night Bye Bye Aplausos 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 es imaginación sobre todo imaginación eso va para todos aquellos políticos o no sé aquellos que piensan que el terror es para mentes represas y oscuras que no deberían hacer fin de todas maneras deciros que nos gustaría seguir trayendo elementos de televisión como hemos tenido en el juego de cronos para nosotros así y bueno queremos dar el mejor cine relacionado con el género por supuesto y prometemos y esforzamos y mejorar por supuesto nos vemos en el torno de 2014 y nos acuerda a la doctora que nos ha gustado y nos ha gustado que nos ha gustado y nos ha gustado y nos ha gustado